en el video de hoy vamos a ver como arreglar un telefono que no puede iniciar por culpa de una bateria defectuosa para este video voy a arreglar este telefono que es de los antiguos de bateria extraible y luego explicare los pasos que hay que seguir con un telefono mas moderno con bateria que no es extraible con el tipico conector flex comienzo con este telefono que ya es bastante antiguo es el primer telefono que use en este canal es un xiaomi mi 2 que al intentar cargarlo sale un led rojo de fallo esto puede ser debido a que la tension de la bateria ha bajado mucho por debajo de los 3 voltios y el telefono no la reconoce por tanto no la carga y da ese fallo de inicio en algunos telefonos no en todos si les quitas la bateria puedes llegar a iniciar vemos que ya no sale el led rojo esto como ya digo no ocurre en todos los telefonos solo algunos te permiten iniciar sin la bateria puesta la bateria es bastante mas nueva que el telefono es del 2017 el telefono es del 2012 pone que funciona a 4.2 voltios y es la tipica bateria que venden en tiendas chinas y que suelen ser reemplazos falsos que te venden como si fuera una bateria original de todas formas estas averias de muerte subita de la bateria le puede ocurrir a una bateria falsa o a una original lo que voy a hacer es cargar la bateria desde fuera del telefono pero hay un pequeño problema y es que no se cual de los 4 electrodos de la bateria es el polo positivo y el polo negativo para averiguar la polaridad de los electrodos tenemos varias opciones una de ellas es medir si aun tiene algo de tension la bateria voy a usar un tester que no es el apropiado para hacer esto pues es un tester de electricista para medir tensiones mas grandes que las que voy a medir ahora y no me muestra los decimales de los voltios de todas formas vemos que algo de tension tiene pues me muestra el simbolo menos en algunos de los electrodos pero para asegurarme y saber con seguridad cual es el negativo mejor vamos al telefono y ponemos la bateria de forma que coincida el orden de los electrodos mas que nada para tener una referencia y ponemos el tester en continuidad ponemos una punta en la bandeja de la tarjeta sim o en una parte metalica un disipador de calor por ejemplo y como vemos aqui si que me da continuidad y eso significa que el electrodo de la izquierda es el polo negativo asi que en la bateria tal y como esta puesta ahora el electrodo de la izquierda es el negativo y ahora que ya se cual es el polo negativo voy a preparar un cable de carga asi que cortamos el conector voy a usar el cargador menos potente que tengo este pequeño cargador que pone un amperio de carga yo creo que realmente no llega ni a un amperio luego explicare porque elijo un cargador poco potente medimos la tension del cable de carga y curiosamente el rojo que deberia ser positivo es el negativo y el negro es el positivo bueno esta bien asegurarse pues si no podemos terminar por romper la bateria asi que habra que cargar la bateria teniendo presente que el color de los cables no coincide con la polaridad lo que voy a hacer son pequeñas cargas y como el negativo estaba a la izquierda ahora al darle la vuelta a la bateria el negativo queda a la derecha asi que hacemos una pequeña carga teniendo en cuenta tambien que el cable del cargador el rojo es el negativo la verdad que es un poco lioso y mantenemos el cable asi pegado por un tiempo unos segundos y luego comprobamos si la bateria ha almacenado algo de carga asi que ponemos el tester y vemos que tiene 2 voltios con ese pequeño rato que ha estado en carga como 2 voltios aun es poca tension para que el telefono inicie o reconozca la bateria continuamos haciendo pequeñas cargas de varios segundos las baterias dan informacion al telefono sobre temperatura y otros parametros de la bateria a traves de estos pequeños electrodos asi que si despues de un rato no almacena la carga prueba con otro electrodo siempre con el negativo en el sitio que le corresponde el motivo de usar un cargador poco potente es porque cuando cargas a traves del telefono correctamente el telefono gestiona la carga y aumenta o disminuye la corriente de carga al hacerlo asi toda la corriente del cargador va directa a la bateria sin restricciones sin control asi que para que no haya problemas de sobrecalentamiento de la bateria es mejor hacerlo con un cargador poco potente aunque tardemos un poco mas en arreglar el problema bien vamos a comprobar si carga y como vemos ya no aparece el led rojo de fallo pero aun asi tampoco enciende asi que bueno vamos por buen camino despues de varios intentos y haciendo pequeñas cargas y viendo que no subia de 2 voltios decidi poner los cables con cinta y lo deje unos 5 minutos cargando y siempre debemos estar pendientes a ver si se calienta mucho la bateria y en el caso que se caliente mucho quitad el cable de carga no hace falta que os compreis un termometro de pistola poniendo la mano encima de la bateria es suficiente bien voy a quitar los cables y compruebo la tension con este tester de electricista inapropiado para estos trabajos vamos a ver y ya me da 3 voltios y bueno con esos 3 voltios ya deberia funcionar al menos deberia reconocer el telefono a la bateria si os fijais es la misma bateria del comienzo del video y bien asi que la pongo ahora y si que inicia de todas formas le conecto el cargador por si no tiene mucha carga y como vemos funciona perfecto aunque con las aplicaciones ya desactualizadas de tanto tiempo sin usar pero al menos funciona en el caso que tengas un telefono con conector flex de los mas modernos los pasos a seguir son exactamente los mismos pasos todo es igual lo unico que cambia es que tenemos que trabajar con conectores muy pequeños y eso lo hace algo mas dificil este telefono es un xiaomi mi5 tambien con la bateria de reemplazo de las que duran poco pero no tiene el fallo que le impide iniciar de todas formas voy a explicar los pasos a seguir aqui vemos el conector de la bateria que son como dos electrodos arriba y dos abajo y una separacion en medio si miramos la tension con el tester vemos que el de abajo a la derecha es el negativo y el de arriba a la izquierda es positivo si la bateria de tu telefono no tiene ninguna tension para averiguar cual es el negativo entonces nos vamos al telefono aqui vemos el conector de la bateria que es muy pequeño asi que nos ayudamos de algo fino por ejemplo el destornillador y lo pegamos a un electrodo del conector y la otra punta a una chapita de estas el que nos de continuidad ese es el negativo asi que lo tendriamos como referencia a la hora de meter corriente a la bateria para cargar directamente una bateria con conector flex me he fabricado con un alambre este dock de carga artesanal un poco cutre pero efectivo y como el alambre es muy gordo le he puesto este cable de cobre mas fino asi enrollado para que coincida bien con el electrodo de la bateria asi que lo ponemos respetando la polaridad y para asegurarse que esta cargando realmente podemos comprobar la tension y vemos que no llega a 4 voltios sino menos pues el cargador tiene caida de tension por consumo y si pasa un rato y ponemos la mano encima o comprobamos la temperatura con un termometro vemos que esta un poquito caliente es normal pues en carga las baterias se calientan si es mucha temperatura ya es peligroso y habria que desconectar la bateria en el caso que no almacene la carga como ya dije antes con el xiaomi mi 2 ponemos el positivo en otro electrodo que no sea negativo claro esta pues es posible que estemos intentando cargar por un electrodo de datos de los que proporcionan datos al telefono del estado de la bateria como vemos el telefono funciona sin problemas de hecho el que estaba roto era el xiaomi mi 2 que no iniciaba bueno pues yo me despido hasta un proximo video espero os sirva estos consejos de reparacion si es asi pulsa like nos vemos en un proximo video